Música Viajeros, les tengo un capítulo especial dedicado a Harry Potter Estoy en Londres y pues Harry Potter sucede aquí en Inglaterra Así que les voy a mostrar muchas cosas relacionadas a Harry Potter Principalmente locaciones Y voy a empezar en el lugar más importante El más grande que está detrás de mí Música 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 Está impresionante este set, este fue usado en todas las películas, desde la primera hasta la última, y lo padre es que los guías te van diciendo algunos secretos, porque hubo muchos detalles que se hicieron de este lugar que nunca salieron en las películas, pero la mayoría de estas cosas fueron usadas en la película. Veo a muchos fans de Harry Potter emocionados. Miren viajeros, aquí están vestuarios originales de la película, pónganme los comentarios de los personajes que logran identificar. Aquí tenemos a los directores de las películas y el mexicano Alfonso Cuarón. Él dirigió la número 3. Aquí podemos ver cómo hicieron el truco de las velas flotantes en el gran salón de Hogwarts. Aquí están arriba. Cada una está amarrada con unas cuerdas y un pequeño mecanismo que las va moviendo hacia arriba y hacia abajo. Miren. Chau. Sucon. Miren. Miren. Aquí podemos ver algunos vestuarios Las películas no se filman en orden cronológico Por lo tanto, se tienen varias versiones del mismo vestuario Y por ejemplo, aquí podemos ver dos versiones del mismo Pero este de la derecha está estropeado y el de la izquierda no Para mantener la secuencia, se toman fotografías de los actores con el vestuario Para que cuando se hagan otras escenas antes o después de esa Todo, digamos, coincida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, esta es la grúa de la escoba de Quidditch Lo lamento viajeros, las escobas no vuelan realmente Están sostenidas con esta enorme grúa hidráulica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Toma de Harry Potter, la última toma que se hizo de las películas. Viajeros, bienvenidos a la plataforma 9-3-4, aquí detrás de mí está el Expreso de Hogwarts, el original, ese fue el tren que se usó en toda la serie de películas de Harry Potter. Se puede entrar y está decorado con muchos detalles de las películas, así que los fans van a gozar mucho. El departamento de diseño decoró cada uno de los compartimentos inspirado en cada una de las películas, así que van a ver muchos detalles que les van a gustar. Se me está derramando. La experiencia son básicamente dos foros enormes y esta área al aire libre en donde hay también algunos sets. La sorpresa es que durante dos semanas, empezando desde hace cuatro días, la casa de los tíos de Harry, donde vivía Harry debajo de la escalera, está abierta al público, así que la van a poder ver viajeros. Por dos únicas semanas, ahorita, está abierta al público y se puede pasar y ver la sala llena de cartas que le llegaron a Harry Potter desde Hogwarts. Está abierta porque se cumplen 15 años desde que salió la primera película y por eso la abren solo durante dos semanas. Espero que en un futuro abran esa y otras cosas para que si vienen les toque viajeros. Detrás de mí está el puente de Hogwarts. Dato curioso, ese puente no existe en la novela y tampoco estaba en los guiones de la película. Es un invento de Alfonso Cuarón, director mexicano, que dirigió la tercera película. Si lo desean, pueden comer aquí. Las opciones no son muchas y tampoco se ven tan apetitosas, pero me pedí una hamburguesa y obviamente tienen su opción de su cerveza de mantequilla, que no es cerveza, es una bebida, sabor a mantequilla, dulce, pero no tiene alcohol. Lo padre es que la espumita está de arriba, se va como inflando, entonces ya se me derramó toda. Está buena y sabe exactamente igual a la de los parques. Si no han visto mis videos de los parques, se los dejo en la descripción. Además de la celebración de Harry Potter en Orlando que se hace cada año. Y bueno, voy a comer para seguir. La hamburguesa estuvo bastante mala, viajeros, pero la cerveza de mantequilla estuvo deliciosa. Mi consejo es que se traigan su propia comida, porque pueden traer su propia comida y hacer un picnic aquí. Solo acompáñenlo con su cerveza de mantequilla, porque vale la pena, está muy rica. Y tenemos unos muñecos tamaño natural de los actores. Aquí está Daniel Radcliffe, la verdad están un poco tétricos. Dumbledore, Katie Bell, Draco Malfoy, Hermione y el más gigante de todos, Hagrid. Está enorme comparado con los demás, miren. Este es el Diagon Alley, o sea, el Callejón Diagon, donde Harry Potter es llevado por Hagrid para comprar por primera vez los artículos de mago. Este Callejón se reprodujo en los parques de diversiones de Universal Orlando, que si no han visto esos videos, se los dejo en la descripción. Allá está todo más grande, pero estos son los que se usaron en la película. Y es muy interesante, aquí está Ollivanders, la tienda de las varitas, también está el caldero chorreante y la tienda de los hermanos Weasley. Los estudios Warner Brothers se encuentran a una hora de Londres y los boletos deben comprarse en línea con anticipación. Les dejo un artículo con todos los tips para visitar este lugar en la descripción de este video. Nos acercamos al final del recorrido, que cierra con broche de oro. Terminamos en el mejor lugar de todos, con un castillo Hogwarts a escala, pero una siesta enorme. Es impresionante, además se hace de noche y prenden las lucecitas y luego se hace de día. Aquí termina la visita del making of de Harry Potter, pero les tengo otras locaciones de Harry Potter, tanto en Londres como en Oxford. Y ¡Suscríbete al canal! Música Detrás de mí está el andén nueve tres cuartos que es el que te lleva el andén secreto para subirte al Hover Express. Yo me tuve una foto aquí hace como cuatro años y no está así. Ahora hay una fila enorme, hay una tienda de souvenirs y está todo como muy comercial. Pero si son fans de Harry Potter se tienen que tomar esa foto. Aunque en el Making of de Harry Potter también en el andén hay tres de estos para que se tomen la foto. Aunque no es la estación real porque esta es King's Cross, la estación real donde Harry Potter ya saben ¿no? Espero que les haya gustado este video. Viajeros comenten todo lo que quieran. Principalmente díganme cuál es su libro o película favorita de Harry Potter. El mío es el primero. Pero la película es la última. Fíjate, fíjate. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo, nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.